Ella es Carla, con 20 años de edad, está por finalizar sus estudios de enfermería. Son minutos antes que junto a sus compañeras caminen por las calles de la colonia Nuevo San Juan para buscar casos sospechosos de COVID-19 en San Juan o Pico. Se acerca a las casas, toca la puerta y cuando es atendida, prosigue a realizar una encuesta para identificar posibles síntomas en las personas. ¿Pero usted no padece de alergias? Nosotros lo que queremos es que se radique lo que es todo lo que es el virus. Entonces, lo que más importante es, en mi aspecto, es que toda aquella persona que tenga este virus sea controlada. Para mí ha sido bastante satisfactorio lo que es poder ayudar a las personas y también a mi municipio. Aunque no siempre es fácil, no solo por andar en diferentes puntos del municipio, sino por el estigma que a veces pueden sufrir por parte de las personas. Normalmente, alejándome de la persona, pues nada más yo sé que puede dar miedo a la persona, pero lo que uno quiere es decirle a la persona y aclararle que así es y que hay que nada más protegernos. Los habitantes no tienen que salir de sus casas para someterse a la encuesta. La medida, aseguran, es parte de la prevención. Está bien, pues, que todos tenemos que seguir las recomendaciones. Pues nosotros ahí tenemos el alcohol y, bueno, como tenemos negocios, ahí tenemos el alcohol gel, desinfectamos todo lo que traemos del mercado. Podemos saber, verdad, nosotros estamos, la verdad, en un grave riesgo con lo que es esta enfermedad y de esa manera podemos detectarlo y podemos prevenir los casos que puedan haber y eso nos sirve a todos, a todos como comunidad. Las visitas a las colonias como Nuevo San Juan no son al azar. Es parte del casco urbano que se encuentra en color ocre, es decir, una zona de riesgo para los habitantes. Le sigue el rosa como un lugar de mediano peligro de contagio y el azul, donde no hay casos confirmados. De hecho, son dos zonas las que nosotros tenemos mapeadas en color ocre. Ciudad Versalles, verdad que está en el cantón Chamico, pero es una urbe grande de 5.000 viviendas. Ciudad Versalles, una ciudadela donde tenemos 37 casos. Está pintado de ocre y también el casco urbano, que es la ciudad, con sus barrios y con sus colonias aledañas, tenemos 35 casos acá, entonces también cayó en el color ocre, pintado de ocre. Carla, junto con sus compañeros, cubrirá el 100% de los 218 kilómetros cuadrados de San Juan Opico durante los próximos dos meses, tiempo que se tiene previsto que dure esta iniciativa. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.